¡Suscríbete al canal! Debo agradecer a Dios, debo agradecer a Virgen de la Puerta, a San Judito y a mis viejitos que siempre me están protegiendo o intercediendo por mí. ¿Me escucharon? Quiero agradecer a San Judito, a la Virgen de la Puerta, a Diosito, a mis viejitos por la salud que tengo y donde esté. Ahí lo escucharon. Le preguntó expresamente a nuestro corresponsal, porque él solicitó este permiso para viajar a Cuba, para estar en un bote en el mar venezolano, en una nave venezolana, o el permiso fue para ir a Cuba a un tratamiento médico. ¿Pasa la siguiente foto? Ahí está. ¿Estaba siendo tratado médicamente? ¿Lo estaban curando en Cuba? ¿Estaba? Pasa la siguiente foto. ¿Dónde estaba el señor? Y si la municipalidad y el consejo le dieron permiso a usted, alcalde, como usted lo es, tengo que pedir permiso para poder salir al extranjero y tengo que salir en misión oficial, es decir, para cumplir un trabajo a favor de la comunidad. Eso es lo que me exige la ley. Usted tiene que explicarnos, porque usted es el alcalde elegido por el pueblo para sacarnos adelante del retraso, para sacar a un pueblo de Casagrande adelante. Si usted quiere viajar a Venezuela, está bien, nadie lo niega, pero recuerde que usted primero es el alcalde y que como alcalde no puede viajar sin permiso del consejo municipal. Entonces, por Dios, yo digo simple y llanamente, señor Alejandro Navarro, usted tiene mucho que explicarnos de este viaje, de estas fotografías, porque el pueblo de Casagrande no merece esto, no merece. Usted tiene que dar una explicación a un pueblo que quiere saber que su alcalde fue electo para trabajar por el desarrollo del distrito. Así que espero la explicación de esto, porque seguramente acá no lo va a dar. Acá no lo va a dar. No, seguramente va a salir sus protectores, sus... ¿En qué? Desplegados. Va a salir seguramente, ¿no? Pero no importa. Salga donde usted salga, señor, pero explique esto. Explique esto, porque la verdad, a mí, Marcial, no me parece que como casagrandinos estemos viviendo un clima de inseguridad, respirando polvo, un terrapuerto en desgracia, un caos, una anarquía tremenda en el distrito. Y tengamos esto. O sea que aquí merecemos una explicación, señor. Merecemos una explicación. Nada más. Usted nos tiene que decir acá qué pasó, pidió permiso al consejo, cuándo viajó usted, por qué estuvo en Venezuela, hubo autorización de la municipalidad, hubo permiso del consejo municipal, a qué viajó a Venezuela, fue misión oficial. Eso esperamos su explicación. Mientras tanto, Marcial, vamos rápido, rápido, porque ya está acá en los estudios el señor Felipe Quesada Torcuatro, él es presidente de la última feria del Festival del Plátano.